¿Qué haces cuando el sol se pone mal? Cuando la luz que una vez representó la vida, la alegría y el calor se convierte en un símbolo de muerte y destrucción. ¿Te escondes dentro, cierras las ventanas, evitas la luz por todos los medios necesarios? ¿Te retiras bajo tierra donde los rayos del sol no pueden penetrar enterrándote en la oscuridad y el frío? ¿Simplemente te entregas a ello, aceptas que no hay escapatoria a algo tan vasto, de tan largo alcance como la misma luz del sol y te permites perderte en el final de todas las cosas? Hemos cubierto esta posibilidad antes. SCP-001 cuando raya el alba, o la propuesta de SD-Lock. Es difícil saber qué podría hacer una persona dada en circunstancias tan angustiosas. Después de todo, siempre hemos aprendido a amar la luz y temer la oscuridad. Da un vuelco a nuestra propia comprensión de la realidad para cambiar ese paradigma. La oscuridad se convierte en seguridad y la luz se convierte en muerte. La fuente de toda vida en la tierra, de todo calor, transformándose en un instante del sol como lo conocemos a un SCP clase Apolion, que derrite todos los organismos vivos que se cruzan en su mirada. Pero, ¿qué pasa con un ser que siempre ha temido a la luz? Algo que prioriza la soledad y nunca quiere ser visto. ¿Cómo podría vivir esos días oscuros? Hoy vamos a echar un vistazo a lo que sucede cuando alba se encuentra con una cara familiar, incluso si está constantemente oculta. SCP-096 SCP-096 o el chico tímido es una especie de celebridad por aquí. Es una criatura humanoide con brazos largos y distendidos, piel pálida y una mandíbula que puede abrirse cuatro veces más que la de un humano común. Solo hay una cosa por encima de todo que esta entidad desea, que nadie le vea la cara. Cuando alguien ve su rostro se llena de una rabia incontrolable y parece no tener otra opción que destruir a la persona que lo ha visto. Por lo tanto, es poco probable que una criatura tan concentrada en la soledad corra mucho peligro por el sol transformado. De hecho, incluso podría ser algo positivo, y durante algún tiempo lo fue, con tantos seres humanos desaparecidos, reducidos a masas gelatinosas sin otro deseo que deslizarse bajo la macabra luz del sol y fusionarse unos con otros. Había menos gente que nunca para observar su rostro. Podía quedarse adentro y saber con casi total certeza que nadie vendría a molestarlo. Nadie iba a venir a verlo, y no había más visitantes, investigadores hurgando y pinchando que pudieran echarle un vistazo a la cara. Y así se quedó allí, en la habitación que le había servido como unidad de contención antes de que el mundo se volviera del revés. Las masas de carne que alguna vez fueron humanos no le preocuparon, ya que nunca miraron su rostro. Todo lo que hizo fue quedarse en su habitación y nunca salir. El exterior lo asustaba terriblemente, aunque no le preocupaba la luz del sol mortal o la posibilidad de que lo derritiera como a tantos otros. Tenía mucho más miedo de que alguien, algún improbable superviviente aferrado a su vida original, pudiera mirarlo, para que pudieran ver su rostro. Eso era simplemente demasiado angustioso para arriesgarse. Preferiría quedarse solo en su antigua celda llorando suavemente en las sombras. Un día, aunque no podemos decir cuántos días después del final de las cosas, estaba llorando solo en su antigua celda. Los días se difuminaron, transcurrieron de la misma manera y el tiempo había perdido gran parte de su significado. A través del sonido resonante de sus hoyosos y los sonidos chapoteantes de las criaturas afuera, la voz de una mujer se abrió paso. Era débil, pero pudo entender lo que ella estaba diciendo. Estaba pidiendo ayuda, preguntando si alguien tenía comida o agua fresca. El sonido se hacía más fuerte, más cercano. Acompañado por el golpe desconcertante de sus pasos, ella venía por el pasillo tanto como podría llamarse un pasillo. Ella se dirigía hacia su habitación para perturbar su miserable paz. Escuchó sus pasos cruzar el umbral de su habitación y su voz se convirtió en un grito aterrorizado, sin duda ante la visión inesperada de una criatura pálida y desnuda llorando en la esquina de lo que ella esperaba que fuera una habitación vacía. Sobresaltado por el primer sonido fuerte que escuchó en mucho tiempo, en un mundo que había estado mayormente en silencio desde que la lluvia inicial de gritos agonizantes se desvaneció en la suave bofetada de carne y limo en el suelo, se dio la vuelta. No debería, normalmente no lo haría, pero no pudo evitarlo. Allí vio a una mujer, con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas, el rostro manchado de suciedad. Una chica a su lado sostenía su mano y se aferraba a su pierna. Así como él vio a la mujer, ella lo vio a él. Ella vio su cara. La ira hirvió dentro de él y dejó escapar un grito salvaje, primitivo y lleno de rabia inhumana. Ella no podía estar mirándolo, viendo su rostro. Él no podía dejarla. La mujer corrió con el niño a cuestas, aterrorizada por el rugido salvaje y verlo de pie frente a ella. La ira se desvaneció cuando dejó su sitio, abriéndose camino por el pasillo y las escaleras. Pero luego recordó, ella había visto su rostro. No podía dejarla marchar. Era hora de hacer algo que nunca pensó que tendría que hacer de nuevo, cazar. Sus sentidos agudizados captaron el sonido de unos pasos amortiguados que subían por el suelo debajo de él. Ella estaba abajo, justo debajo del piso donde él estaba parado. Sus instintos se activaron y su cuerpo se movió casi por sí solo. Levantó sus largos brazos por encima de su cabeza y hundió las manos en el suelo. Fue debilitado por los estragos de los elementos y el tiempo y se derrumbó bajo su fuerza antinatural. Clavó sus garras en el yeso, desgarrándolo y rompiéndolo en pedazos. Empujó sus garras más y más profundo, hasta que pudo sentir cómo se abrían paso hacia el otro lado. Apartó el piso hasta que el agujero fue lo suficientemente ancho como para pasar. Luego se dejó caer en la habitación de abajo. Vio la espalda de la mujer, huyendo por la puerta justo cuando aterrizaba. Ella se estaba yendo. Corrió tras ella atravesando el hormigón y el acero, destruyendo todo a su paso en una loca carrera por el objeto de su ira. Tenía que atraparla, no podía dejar que se marchara. Ella lo miró por encima del hombro. Su rostro era una máscara de puro terror. Ella sabía, al igual que él, que no había escapatoria a la vista. En su obsesión resuelta y la desesperación de ella por escapar de él, ninguno de los dos se dio cuenta de que ella había corrido tan lejos y tan descuidadamente que ahora estaba fuera del edificio. Había cruzado de las sombras a la dura luz del sol. Los ojos de la mujer se abrieron con una sombría comprensión de su destino. Solo podía mirar, impotente, mientras su cuerpo comenzaba a sucumbir a los rayos viciosos. Casi instantáneamente, ella comenzó a derretirse. Como era la más cercana al sol, su cabeza fue la primera en desaparecer. Su nariz se inclinó como cera caliente, goteando a medida que avanzaba, hasta que se desplomó sobre su rostro y aterrizó en el suelo con un chapoteo repugnante. Sus ojos fueron los siguientes, saliendo de sus órbitas y colgando, sueltos y flácidos, en sus mejillas y colgando de mechones nervudos. Trató en vano de volver a colocarlos en su lugar, pero se aplastaron en sus manos como fruta demasiado madura. Intentó correr hacia la relativa seguridad del edificio en ruinas, pero sus pies ya comenzaban a extenderse por la calle, derritiéndose en una pegajosa mancha roja en el pavimento. Sus piernas se derrumbaron debajo de ella y se cayó al suelo. Su rostro dejó un rastro de carne gelatinosa cuando aterrizó. Intentó inútilmente arrastrarse por el suelo de vuelta a la oscuridad, pero sus brazos se derretían en la tierra, mezclándose con ella en un horrible lodo rojo. Dejó escapar un último grito de agonía, pero el sonido se convirtió en un gorgoteo espeso cuando sus labios se fusionaron y su boca se fundió en la nada. Él observó todo, sollozando y rugiendo de frustración. Ella se había ido y él nunca tendría la satisfacción de acabar con ella. El sol infernal se la había robado. Ahora no era más que una sombra húmeda como se había convertido el resto de los humanos hace mucho tiempo. Escuchó el sonido de un suave sollozo detrás de él, una diminuta voz humana. Se volvió buscando la fuente. Allí estaba la chica. Casi se había olvidado de ella. Ella estaba llamando a su madre y llorando y lo mira directamente a él justo a la cara. Esperó a que la ira lo alcanzara, pero en cambio, no había nada. ¿Por qué no estaba enojado? Ella estaba mirando su rostro, así que, ¿por qué? Entonces se dio cuenta. Sus ojos estaban sobre él, pero no lo vio. Ella estaba ciega. Se acercó a la criatura con los brazos extendidos siguiendo el sonido de su llanto. Le tocó la mano con sus propios deditos, tan pequeños y frágiles, y preguntó, ¿mami? Entonces sintió algo que nunca antes había sentido. La ternura, el cuidado, el deseo de proteger a este pequeño ser inocente. Era la primera vez que se sentía cálido. Alguna vez sintió algo más que tristeza, ira o miedo. Superado por esta dulzura, envolvió sus brazos alrededor de la chica y la abrazó. Ella le devolvió el abrazo con fuerza, y la habitación se quedó en silencio cuando ambos dejaron de llorar. A partir de ese día, se convirtieron en una especie de familia. Vivían juntos y él la cuidaba. No sabía qué aspecto tenía y no tenía idea de que pudiera ser algo a lo que temer. Para ella, él era seguridad. Estaba en casa por primera vez en su larga y horrible vida. Se sintió como un humano en lugar de un monstruo. Él buscaría comida para ella. Le traería agua fresca. Colocaría mantas y almohadas robadas para que tuviera un lugar suave para descansar. Incluso le encontró un oso de peluche andrajoso y gastado entre los escombros y se lo dio como regalo. Ella lo apretó contra su pecho y le dio las gracias. Y por una vez, sus lágrimas fueron de alegría. En este mundo maldito había encontrado algo parecido a la felicidad, el uno en el otro. Él sabía que la protegería pase lo que pase. Entonces un día todo cambió. La criatura y la chica estaban jugando en el sitio abandonado, inventando pequeños juegos juntos. Cuando se tomó un descanso para mirar por la ventana y monitorear a su entorno. Afuera, el malvado sol rojo esperaba. Cuando se dio la vuelta, la niña ya no estaba. Una de las criaturas sombrías, una vez humana, estaba imitando su voz para alejarla. Podía escucharlo en la distancia y sus pequeños pasos siguiéndolo. La persiguió, la única cosa que había amado y la vio justo cuando salió a la luz. Ella gritó cuando uno de sus brazos comenzó a derretirse con la luz y él supo lo que tenía que hacer. Él la agarró y tiró de ella hacia adentro, usando su cuerpo para protegerla de los horribles rayos. Mientras lloraba por ella, sus lágrimas impidieron que su cuerpo se derritiera más. Pero su cuerpo continuó desmoronándose. Era muy tarde para él. Corrió tan lejos como pudo. Una vez que se transformó, no quería terminar lastimando a la chica. Corrió hasta que sus piernas se derritieron y ya no pudo correr más. Había llegado a la costa y miró hacia el océano, incapaz de moverse más. Gritó por última vez en agonía, con el corazón roto, de luto por la felicidad que finalmente había encontrado y ahora perdería. Pero al menos supo mientras sus ojos se derretían y casi se había ido, que la chica estaría a salvo. Y luego, se fue y el mundo quedó en silencio. Ahora echa un vistazo a SCP-096, el chico tímido, y SCP-001 cuando raya el alba, para obtener más información sobre el chico tímido y la propuesta de SCP-001 que puso al sol en contra de toda la vida humana.